Sean bienvenidos a Afición Aurea Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Yo no sé si ya vio también la tarjeta roja de Nata. ¿Qué sensación le queda de vencer a un equipo que, si bien venía de una actividad importante en estos días, no es pretexto ni para el local ni para la visita? Y ya pensando en Fuso Azul, ¿qué sabor tienes después de este partido? Muy bueno. Primero que nada, felicitar a los muchachos. Hoy el partido vino mal barjado por estas jugadas, la jugada del penal. Hablamos siempre lo mismo. Son situaciones que todos nos sentimos perjudicados. Y son jugadas finas. En la jugada del penal, ni siquiera en cancha, perdón, el de la expulsión de Nata, ni siquiera pedía de revisar la tarjeta roja. Hubo un FAO muy claro antes, que es más, me confirman que FAO, que falta, y hubiera evitado la jugada de la tarjeta roja. Sí, la vi. Es una jugada fuerte, pero me parece que me pareció apresurada. Pero vuelvo a decir, no quiero decir ni que se equivocó, ni... Salió así el partido. Después el tema de los fuera de juego, con el VAR, todo, bueno, le dan todo un clima. Pero es lo que pasa, es lo que pasa a veces. Estas cosas suelen pasar. Hoy, justo antes del partido, hablé con los jugadores al respecto, que son cuestiones que nosotros no podemos manejar. Lo que sí podemos manejar es tener la humildad de aceptar lo que venga. Sea injusto, o sea por virtud del rival, o por equivocación, o por lo que pase, o por una equivocación propia. Tener la humildad de sobreponerse, de saber qué puede pasar, y que podés hacer algo mejor para tapar eso. Bueno, hoy, la verdad, fue premonitorio la charla anterior, porque fue lo que hicieron. Así que, muy bueno. Respecto de Pachuca, nada, no voy a agregar nada nuevo. Pachuca es un gran equipo. Nosotros fuimos el único equipo en torneo, mejor dicho, fuimos uno de los dos equipos que le hizo tres goles, y fuimos el único equipo que le ganó por dos goles. Todos los partidos que perdió Pachuca los perdió por la mínima. Entonces, con el equipo titular, digamos. Entonces, y en el torneo, cuando jugó con un equipo alternativo, lo hizo muy bien. Entonces, no voy a descubrir nada. Aparte, ahora nos va a representar a todo el fútbol mexicano. Así que, desearle lo mejor. Es un gran rival y el mayor de los respetos. Y respecto, bueno, de Cruz Azul, otro gran rival, que salió un partido muy parejo, muy trabado. Y, bueno, ya lo empezaremos a preparar. En realidad, lo teníamos en órbita de que podía ser el rival. Así que, ya lo venimos preparando, nos conocemos. Y, bueno, ya de cara a la fiesta grande, con mucha satisfacción. Y, nuevamente, muy agradecido al esfuerzo de los jugadores. Siguiente pregunta, Edgar Jiménez. Por acá, profe, buenas noches. Después de este cierre del torneo, conseguir el boleto a los cuartos de final, ¿qué tan fortalecido está su equipo? Ya se le tiene que marcar uno de los candidatos al título. Seis partidos sin conocer la derrota, la forma en la que hoy consiguen el boleto a los cuartos. Y, si me lo permites, ¿se podría apelar la tarjeta roja de Natán? ¿Se puede buscar esa ley? Yo creo que sí, pero, bueno, no sé cómo será. No sé cómo será la operatoria, pero creo que sí. Por la imagen que vi, no te sé decir después cómo funciona o qué chances tenemos, pero me parece que fue excesivo. Y, sí, el equipo está, obviamente, fortalecido por este tipo de partidos. Y, después, nosotros venimos, nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto y muy confiados en lo que podemos dar. Después, lo que mostramos o la percepción que tiene el que observa, a veces es mejor, a veces es peor, pero nosotros estamos muy confiados de lo que podemos dar. Siguiente pregunta, Marcelino Fernández, ¿sigues bien? Por acá. Marcelino, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Cuéntanos, después de que se quedan sin Natan para el segundo tiempo, ¿cuál es la charla que le dices a tu equipo? ¿Cómo los acomodas para tratar de sobrellevar un partido que ya pintaba muy complicado para el segundo paso? En el primer momento sentí que nos centraban por dentro, sentí que, porque acomodamos, pasó, como vieron, Ulises de central y Caicedo dividió el medio con Piero, y sentí que no les alcanzaba a los dos y que nos centraban por ahí por el medio, tuvieron algún remate, y empecé a pensar en la línea de cinco, pero después se acomodó, mejor dicho, se acomodó eso de la entrada por dentro, nos entraron un par de veces por fuera, entonces ahí pensamos en la línea de cinco, pero después, ¿cómo se acomodó? Y terminamos bien, y ellos se sentían cómodos, en el entretiempo le di unos minutos más. Ya cuando movió el banco Pachuca y sentí que por fuera íbamos a tener un poco de inconvenientes y por ahí los cruces nos iban a complicar, pasamos a la línea de cinco, con el chino, el chino quedaba por fuera, quedaba muy lejos de darnos alguna posibilidad de ataque, quedaba primero el Meji y después Memo muy solos, entonces bueno, ahí armamos el 5-3 con un medio, con Piero, Caicedo y el chino, a ver si podíamos tener alguna, tuvimos algún contragolpe, que no prosperó, pero creo que no tuvimos inconvenientes a la defensiva. Y ya después, bueno, con el cansancio de las piernas, ahí entró Trigos, entró Aldrete, más que nada por una cuestión de piernas, de cansancio, de haber jugado tanto tiempo con 10, y bueno, si bien no pudimos, queríamos tener alguna para golpear, no, 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 la verdad muchas no tuvimos, bueno, firmamos los penales y ahí es otra historia. Siguiente pregunta, Mario Badillo, en medio tiempo. Ah, nada, sí, a mí. Se escucha, se escucha bien. Sí. Dale Mario. Mario Badillo, en medio tiempo, hablando de que era la serie con Recursos Azul, y tomando en cuenta la exclusión, perdón, de Nathan, y también la ausencia de Richie Galindo, que se pregúntara en el puesto del torneo, ¿cómo afrontar esta serie sin tu central titular y su relevo? No, ahí tenemos unas alternativas, veremos, veremos en la semana quién está mejor, pero hay varias alternativas. Así que esperaremos, esperaremos primero en base a la formación, al dibujo y a los jugadores que tenemos para complementar. Esto es un poco la pieza que ubicas, y en base a esa pieza, para mí está el jugador primero que el sistema. En base al jugador que ubiquemos, el sistema que utilizaremos. Última pregunta, Oscar Badrila, ¿te veas acá? Por acá, por acá atrás. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, primero preguntarle, ¿qué pasa por su cabeza, la del grupo al momento, no solo del primer gol, sino también del segundo? Los veíamos de alguna manera desenquejados cuando se confirma el fuera del lugar. Bueno, pues estallan por ahí en la banca, y me imagino que es el momento, pues lo llevan hasta los finales. Pero, ¿qué pasa en ese momento, por su cabeza, y por la de la gente que tenía algo de error? No, lo que pasa es que en el primer gol, según me dijeron, hubo un error del sistema, tuvieron que reiniciar el sistema. No sé si fue así. Y, por otro lado, los comentarios que nos llegaban, de gente que había visto la jugada, nos decían que era fuera de juego. Entonces decíamos, ¿cómo se tarda tanto? Y bueno, nada, fue un problema técnico que hubo. En el momento, no estás para aceptar los problemas técnicos, pero bueno, ¿qué va a ser? Y en el segundo, al revés, en el segundo yo veo un fuera de juego, que a veces pasa eso, veo un fuera de juego enorme, y después me dijeron que fue justito, justito. Entonces, bueno, nada, no entendíamos un poco la demora, pero bueno, cosas que suceden, con la adrenalina full, tratando de calmar la banca, y bueno, nada, fútbol, folclore futbolístico. Terminamos conferencia, gracias a todos. Gracias, buenas noches. El entrenador de la mayor League Soccer, que podría llegar a Pumas en un futuro. El proyecto de Gustavo Lema con los Pumas, cada vez va causando más dudas. Conforme han pasado las semanas, el equipo capitalino, ha ido entendiendo la manera de jugar, y el estilo que busca implementar en la plantilla, el director técnico. Y aunque parece que la afición ya se resignó, algunos todavía no olvidan a quien pudo llegar en su lugar. Lo que siempre se busca en Pumas, es que los entrenadores conozcan a la perfección los valores universitarios, y sean capaces de transmitirlos a las nuevas generaciones de jugadores. Por esta razón, el puesto de entrenador a Uriazul se vuelve muy complicado de llenar, porque no todos los candidatos cumplen con los requisitos para tomar al club. Luego de que se manejaron nombres como Ricardo Ferretti y Memo Vázquez, la afición creía que la octava podría verse cerca, pues ambos personajes ya habían hecho campeón a Pumas, y la ilusión se terminó cuando se dio a conocer a Rafa Puente como entrenador, aunque su contrato solo es por seis meses. Hay otro entrenador nacido de cantera, aparte del Jimmy Lozano, que bien pudo hacerse cargo del equipo, pero Pumas nunca lo consideró. Hablamos de Gonzalo Pineda. El Gonzo salió de las inferiores en 2003, y pasó por varios equipos del fútbol mexicano, llegando a militar incluso en la mayor league soccer. Gonzalo Pineda, opción para Pumas en el futuro. Actualmente, Pineda está trabajando con el equipo de Atlanta United dentro de la máxima categoría en Estados Unidos, y aunque en reiteradas ocasiones se le ha preguntado si algún día dirigirá a la escuadra del Pedregal, todavía no hay una fecha de momento, aunque si a Lema no le va tan bien, el candidato natural a suplirlo sería él. Por otro lado, pensaba en el retiro con Pumas, pero podría irse a jugar a la mayor league soccer. Los Pumas hicieron una de las contrataciones hace un año, misma que levantó la ceja de los aficionados de hueso colorado del club, pues este jugador del que hablamos estuvo en dos equipos muy odiados deportivamente por el equipo, América y Cruz Azul, y su etapa como felino estaría a punto de llegar a su final. Se trata de Adrián Andrete, llegó a Pumas procedente de Cruz Azul con el objetivo de ser campeón en tres grandes de la Liga MX. Sin embargo, su arribo no fue del agrado de la afición universitaria, aunque se pidió como siempre cedir el beneficio de la duda al lateral izquierdo, pero a casi dos años de su arribo, el defensa lateral no logró conectar con la tribuna y solo cumplió con el cuadro universitario. La edad de Andrete es un tema de conversación entre los especialistas de este deporte, pues ya no puede aportar lo que hace años hacía en sus equipos, por esa razón es de los señalados para dejar el equipo en un corto plazo, para así traer a otro defensa. Andrete no seguirá en Pumas, el defensor está allegado a la fase final de su contrato con Pumas, dos años en los que a pesar de su esfuerzo no ha logrado ganarse la afición y no se ven méritos futbolísticos para pensar en una renovación, de hecho hace el solo un par de semanas el club anunció varios jugadores que lograron extender su estadía en CEU, en donde había veteranos como Jesús Molina y Julio González, por esa razón es claro y contundente que el futuro de Adrián ya está decidido, pues buscarán un refresco en esa posición y así bajarle el promedio de edad al equipo, que es una de las prioridades de la directiva, se habla que podría llegar a la Mayor League Soccer al nuevo equipo San Diego Club. Toto Salvio abre la puerta para un regreso con Boca Juniors, el atacante de los Pumas de la UNAM, Eduardo Toto Salvio, abre la puerta para un regreso con Boca Juniors, con su contrato por terminar con los felinos, todo parece indicar que no ha existido una plática para una posible renovación entre ambas partes, además el futbolista siempre ha manifestado su amor por el equipo Chenez, el atacante de los Pumas de la UNAM, Eduardo Toto Salvio, abre la puerta para un regreso con Boca Juniors, su contrato está por terminar. Salvio, delantero argentino, se manifestó al respecto para TIC Sports en Argentina y expresó su deseo de volver a Boca Juniors, con lo que abrió la puerta para marcharse y dejar a los felinos en busca de una vuelta al fútbol argentino, la realidad es que parece que no logrará llegar a un nuevo acuerdo con la universidad. Veo los partidos en la bombonera y me dan unas ganas de estar ahí, se viene al estadio abajo, comentó en primera instancia el Toto, a Boca nunca le cerraría las puertas, creí que era el momento de irme por lo que había vivido y estar más tranquilo, pero no quiero decir que se me hayan ido las ganas de estar ahí, hoy estoy bien en Pumas, pero Boca es Boca y no hay nada así, manifestó. La realidad es que Salvio siempre ha mostrado su amor por el equipo Chenez y esta puede ser una nueva oportunidad para reencontrarse con el club por el que siempre ha sido aficionado, en tanto que los felinos no se han mostrado con el deseo de firmar un nuevo contrato con el equipo felino, al menos no hasta el momento con la directiva. ¿Qué pasará con Salvio? Es así que Eduardo Toto Salvio abre la puerta para un regreso con Boca Juniors, el delantero de 33 años está por terminar su contrato con el club y esto lo dejaría totalmente fuera de la institución, sobre todo pensando en el rendimiento que ha tenido y lo que puede aportar en el equipo con su experiencia y liderazgo siendo uno de los capitanes. Lo dije en una entrevista, extraño mucho Boca, fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida, concluyó el jugador en la entrevista que le hicieron para su país. Con esto el futbolista ha dejado demasiadas dudas al respecto de una virtual continuidad con el equipo, pensando en los próximos meses. Salvio tiene contrato con los Pumas de la UNAM hasta junio del 2024, es decir, después del torneo clausura 2024 podría marcharse de la institución totalmente gratis. Cabe resaltar que su ficha está tasada en 2 millones de dólares, de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Este es el panorama del futbolista. Por el momento, Toto Salvio ha disputado un total de 63 partidos con la camiseta de los Pumas. Ha conseguido 14 goles y 9 asistencias hasta el momento, en tanto que se ha quedado con las ganas de levantar un nuevo título con los de la UNAM.